Es un gusto para mí poder presenciar este evento tan significativo de colaboración de esta empresa que hoy pone la primera piedra de lo que será la nueva nave de Interauto, Sunshine and Plastic Division. Hoy es un día muy importante para mí y para todos los que trabajamos en la empresa y sobre todo para la región, es que estamos creyendo en el Estado, en el desarrollo del Estado, en el desarrollo de la gente que tenemos. Creo que Tlaxcala tiene la mejor gente trabajadora de todo México. Hoy podemos presumir, junto con el licenciado Marcos, que una inversión más de 120 millones que nos va a poder ayudar a generar más de 240 empleos formales y que eso es lo que debemos agradecer. Marca un momento importante en el desarrollo industrial de nuestro Estado y es un testimonio del crecimiento y la confianza que los inversionistas depositan en el Estado. La idea es generar más de 100 empleos en la primera etapa de crecimiento de la planta y sobre todo ser una empresa socialmente responsable. Tengan esa certeza y credibilidad que Tlaxcala es el mejor lugar para invertir. Quiero felicitar por esta inversión de 120 millones de pesos que va a dar una importante creación de empleos, de 240 empleos directos en el Estado. Muchas gracias y que sea un éxito todo este gran esfuerzo para el Estado. Gracias, gracias. 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 Gracias.